Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz. Felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad, felicidad, felicidad. En este día de tu cumpleaños que sea muy feliz, que sea muy feliz. En este día de tu cumpleaños que sea muy feliz, que sea muy feliz. Vamos a gozar la vida mi amor, vamos, vamos a bailar esta cumbia. Vamos a gozar la vida mi amor, vamos, vamos a bailar esta cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Música 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 Música